Esta entrevista quedó increíble, vengan a verla. Al que anda entre miel, algo se le pega a Familia del Dicho. Yo soy Nuria y estoy súper contenta de tener con nosotros a mi chido de Santiago. ¡Qué emoción! Con nosotros en esta temporada número 11, con un personaje que sin duda nos va a hacer ver las cosas de una manera muy diferente. Es intensa, tiene odio, tiene rencor, tiene fuerza también, es líder. Sí, 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 la verdad es un personaje muy vivo, muy vivo que como el pasó la vez pasada. Siempre me tocan personajes muy profundos que reaccionan de una manera porque tuvieron un pasado. Siempre pasan las cosas por algo y esta chica es una chica agresiva, con odio, con unos rencores, con unas ganas de abofetear al mundo porque ella ha sido abofeteada desde chiquita. Ella inició su vida viendo violencia, viendo lo normal, viviendo su propia verdad. Viendo a su papá, siendo así. Exacto, viendo a su papá castigar a la gente porque no hacen lo que él quiere y ella piensa que eso es lo bueno, es lo que se debe de hacer. Y bueno, va creciendo y va siendo una niña berrinchuda que exige, que quiere que todo el mundo esté a sus pies. Que nada le es suficiente, ¿no? Que no tiene mamá, tiene una ausencia materna muy cañona. También el papá está en la cárcel, vive con las mujeres de su papá que por supuesto a ella no le gustan por razones que le quitan el amor de su papá, porque ella sabe perfectamente que están con él por conveniencia. Porque no son parte de la familia. El papá siempre menciona a la familia y él siempre agrega a personas extras. Entonces es un odio, ¿no? Yo creo que aparte es un odio a las mujeres por el abandono de la mamá, por el ver tantos cambios en la casa. Y bueno, cuando llega a la escuela, toda la escuela tiene miedo. Es la chica bully, es la chica que se aprovecha de los compañeros. Llega una compañera nueva que aparte de ser nueva, es una persona con sobrepeso. Y esta mujer se aprovecha a más no poder. De aquí soy, de aquí soy. A más no poder. Y la verdad, cuando lo leía yo decía, ¡ay, qué coraje me da! La odiabas, ¿no? Exactamente, que exista gente así, que se desahogue todo su odio y rencor contra una persona. Y cómo es con el personaje de Renata, es horrible, es aberrante ver cómo puede tratar a una persona así, pero es su desahogo de todo este odio, este rencor que le inculcaron desde chiquita. Y bueno, van sucediendo varias cosas hasta que llega a un tope, un extremo, que secuestrar a su compañera y ya comete realmente un delito, porque sí, ella pensaba que mandar golpear a sus compañeros, amenazarlos. Sí, no, 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 era bien, ¿no? Hasta que llega a secuestrar a alguien que está a punto de morir, está a punto de matarla, tiene como esta redención y le cae el 20 de que, ok, yo no quiero la vida de mi papá, si es cierto. O sea, yo soy una persona diferente, yo puedo vivir las cosas diferentes, los delitos siempre se pagan, como se lo comentó al último, Renata, ¿no? Todo tiene un precio. Esa cena final es una joya, no la vamos a contar más, pero realmente tu personaje hace esa toma de conciencia y es precioso. Sí, totalmente. O sea, creo que tiene una gran lección, un gran círculo el personaje, de vivir una comodidad, luego llegar a un extremo y darse cuenta que no está bien. No está bien. No está bien tratar mal a las personas, claro, y todos los actos tienen consecuencias y creo que es lo que hace que ella cambie totalmente para decir, ok, yo quiero vivir bien y quiero llevar una buena vida. Está padrísimo, la verdad está muy bonito, muy bonito. Hablábamos justamente de que son muchos temas los que engloba y te veo aparte conmovida, ¿no? De cuando lo cuentas, o sea, si esto ha sido un reto para ti, seguramente. Y aparte, siempre, o sea, bueno, me ha tocado hacer muchos personajes muy rudos, muy tajantes, villanescos, pero esta chica tiene una verdad y una forma de tratar a las personas muy diferente a todo lo que había hecho. Entonces, a mí la verdad me ha encantado y he disfrutado muchísimo los días de grabación, porque aparte es todo lo contrario a mí esta chica. Totalmente, es lo que quiero decir, es un reto. Lo contrario a mí, es padrísimo. O sea, ¿encuentras algo similar de ella contigo? ¿Algo así, aunque sea...? A lo mejor el rollo del físico, mucha pose. Ok, ok, pero hasta ahí. Pero hasta ahí, porque la forma de ser, la forma de pensar, híjole, no, 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 no. O sea, sí, yo lo leí y decía, ¡ay, pinche vieja! ¡Ah! Ok, ¡bip! ¡Ay, sí, sí, sí! Sí, es que de verdad es un reto este personaje, no se pueden perder este capítulo. Chivo, por último, ¿cuál sería esta reflexión final? Porque hay muchas mujeres así, hay muchas mujeres que sufren desde chiquitas, que ven lo que vio tu personaje desde chiquita con un papá, un papá que ya no está presente, un papá que está en la cárcel, ¿no? Entonces, sí se puede, sí se puede ser diferente. Sí, claro, 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 siempre se puede. ¿Qué consejo harías? La verdad, al principio no entendía muy bien el dicho, no entendía por qué, qué tenía que ver la miel con todo lo que pasaba. Y justo ayer me cayó el 20 y dije, claro, o sea, las buenas personas y las buenas acciones siempre atraen y siempre van a generar un cambio. Entonces, siempre tratar de rodearnos de personas positivas, personas buenas, siempre queramos o no nos damos cuenta que estamos haciendo algo mal. Ir al psicólogo es muy importante. Muy importante, chicos. Muy importante para curar todos nuestros problemitas que traemos cargando. A veces sí no nos damos cuenta que estamos lastimando a las personas con nuestras formas de ser, pero creo que es muy importante eso y rodearnos de buena vibra, de gente positiva para cambiar y ser un mundo más alegre, más vivo. Que nos urge, nos urge ser algo así, nos urge rodearnos de buenas vibras, buenas energías, de gente que nos aporte y no que nos reste. De gente de miel. Gente de miel bien. Sí, de miel. Mi Chío, como siempre un placer. Te amamos, te adoramos, te admiramos. Gracias por regalarnos este personaje y pues te vemos muy pronto. No se pierdan este capítulo, Fabrián el Dicho. Gracias por ser parte Chío del Café más famoso de México. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.